La moda pasa, pero el estilo perdura, pa-pa-agne Pero mira como suena La moda pasa, pero mira como suena El viejo de sombrero, será que tiene secreto El viejo de sombrero, ese viejo si lo mueve El viejo de sombrero, será que tiene secreto 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 El viejo de sombrero, ese viejo si lo mueve El viejo de sombrero, será que tiene secreto 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 y 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 el concepto que hace la diferencia y 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